Desde 1977 se instituyó el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer. Una fecha especial en la que conmemoramos la lucha de las mujeres por el reconocimiento de nuestros derechos civiles. Es un día perfecto para recordar los logros conseguidos, pero sobre todo para reivindicar los derechos pendientes, así como ser conscientes de los retos actuales de la mujer en el Perú y el mundo. Mujeres valientes y resilientes a lo largo de la historia, a ustedes nuestras gracias eternas, en especial a aquellas que significaron y empoderaron a las nuevas generaciones. ¡Feliz Día de la Mujer! A todas las mujeres guía que forman parte de nuestras vidas, nuestro más sincero reconocimiento, porque hacen posible un mundo mejor para la sociedad y para sus propias familias. Esta fecha especial, como es el 8 de marzo, un saludo fraternal a todas nuestras compañeras del CIMTRECAS por el Día Internacional de la Mujer. Somos luchadoras, somos valiosas. ¡Suscríbete al canal!